¡Ay! 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 y no besan los novios en esta noche ahora ¡Póntenos al novio! ¡Venme, compadre! ¡La novia! ¡Venme! ¡Se le pisa la novia! ¡Ándale, compadre! ¡Saca la novia! ¡Saca la novia! ¡Venme, compadre! ¡Saca la novia! 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 ¡Eso! ¡Si no trae pareja, vénese a la pista a reglar! ¡Vamos a invitar a toda la gente que nos acompaña! ¡Que se venga a reglar, compadre! Saquen el pasito alegre